Reabierto en Bangkok un altar destruido en el mortal atentado de agosto. Se trata de una de las figuras más apreciadas en Tailandia de la deidad budista de cuatro cabezas, Brahma. La figura sufrió daños en doce partes diferentes. Tras la restauración por el Ministerio de Cultura tailandés, la apertura del altar de Eragwán, en el centro de la capital tailandesa, es un paso simbólico más hacia la recuperación de la normalidad. Esta bomba colocada al pie de la figura de Brahma el 17 de agosto mató a 20 personas e hirió a 130. La policía ha detenido desde entonces a dos personas. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.